Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz tiene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salga pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando atrás del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la saño labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a no ser Si no gusto Si no gusto Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Que con mis piedras Hace en ellas su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo ¿Quién detiene palomas al vuelo? Tú no opinas que aquello no está bien La otra opina que querer se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer Es el grupo número uno, pero no solo en España Sino por toda Hispanoamérica donde están triunfando, triunfando Y ya verás la cantidad de discos de oro y de platino que van a conseguir Pero aquí están, para cerrar nuestro programa y en nuestro escenario Mecano Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de señal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y no me canse de jurarte Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte ¿Por qué me cuesta tanto? En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Tiene el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes andantes Si alguno creó Procur Cada vez Vistao Entre gritos y pitos Los españolitos Dos enormes bajitos Hacemos por una vez Algo a una vez Tiene el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Tiene el reloj de antaño como de año en año Este es la voz Y así El cien Este es Y decimos adiós Y pedimos adiós En el año Un millón Y un millón Pueden Ser dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez El champán Y las uvas Y el al Quitan Y el form Restan Y el al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre fiel morena. Desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que aquí en su fin mola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser padre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño. Con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Hijo de la luna. Gitano al creerse desahondado, se fue a su perruchillo en mano. De quien es el hijo, me hace el año fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. No hay nadie. Yo ya ya me he quem quita la luna. Y si el niño llora, me guarda la luna. Ya lo dejada como un niño llor. Y si el niño llora, me guarda la luna. Dices que siempre estás viajando pero me estás engañando Yo sé que no estás sola y que no sales de tu cuarto Las luces de la calle te abren daño cuando sales Porque tu mundo es otro mucho más oscuro Déjalo ya Sabes que nunca sigo a menos en un barco Quieres poder, quiero lo único que haces es hundirte Sabes que pasas con la vida sin salir de tu mentira Que mucho sal inventan y que te te guía, guía La noche te prosigue y te coge la policía Que encierran y te sueltan y todos te dicen Déjalo ya Sabes que nunca sigo a menos en un barco Quieres poder, pero lo único que haces es hundirte Dejalo ya Sabes que nunca sigo a menos en un Déjalo ya, sabes que nunca sirvo a menos en un barco No, 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 no No, 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 no Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 déjalo ya No he dormido nada hasta la noche, y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora puedes mirar Ella me he puesto el maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra yo, sombra aquí, sombra yo, sombra aquí, sombra ya, maquíllate, maquíllate, es un espejo de cristal y encírate, mírate. Sombra aquí, sombra ya, maquíllate, maquíllate, es un espejo de cristal y encírate, mírate. Gracias por ver el video. No me invito, pero yo fui. Tras la esquina, espero el momento en que no me miren ni meterme dentro. Era mi oportunidad. Unos entran, otros van saliendo. Siempre el barullo, yo me cuelo dentro. Aquí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña amada, pero ninguna sola luz. Este color es lo pasaré bien. Yo me preguntaba. ¿Quién me la puede presentar? Yo me preguntaba. ¿Qué hizo que me voy a contar? La vi pasar y me escondí con su traje transparente. Iba provocando a la gente. Ella me dio y se acercó. El flechazo fue instantáneo y cayó entre mis brazos. Ahí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña amada, pero ninguna sola luz. Este color es lo pasaré bien. Yo me preguntaba. Yo me preguntaba. ¿Quién me la puede presentar? Yo me preguntaba. ¿Qué hizo que me voy a contar? ¿Quién me la puede presentar? ¿Quién me la puede presentar? No. A mí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña amada, pero ninguna sola luz. El color es lo pasaré bien. Yo me preguntaba. ¿Qué onda me la puede presentar? Yo me preguntaba. ¿Qué hizo que me voy a contar? A mí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña maona pero ninguna sola Luces de colores lo pasaré bien A mí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña maona pero ninguna sola Luces de colores lo pasaré bien A mí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña maona pero ninguna sola Luces de colores lo pasaré bien A mí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña maona pero ninguna sola Luces de colores lo pasaré bien A mí me colé y en tu fiesta me planté Toco en cola para todos y hago de comer Toco en cola para todos Parece mentira que después de tanto tiempo Borrotos nuestros lazos Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario La misma mesita que nos ha visto amarrar Las manos por debajo Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Y aunque empeñados en soplar Ay, te amas que mi con el mar Las flores de mayo Poco a poco accederán a las patas de gallo Y nos buscaremos con los ojos por si queda algo El 7 de septiembre Es nuestro aniversario Y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Y aunque empeñados en soplar Ay, te amas que mi con el mar Ay, te amas que mi con el mar El 7 de septiembre El 7 de septiembre Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario El 7 de septiembre Tú y te amas que mi amigos